Agradezco a cada uno que participó, también el centro vecinal. Sigamos creciendo, sigamos multiplicando este espacio, sigamos aportando, porque yo creo que vamos por el buen camino, así vamos por el buen camino. Y seguramente que así como digo, en poco tiempo, estos grandes pasos, tengo mucha esperanza que en muchos otros tiempos más, seguramente daremos otros mejores. ¿Por qué no? Seguramente que sí. Y así como hoy, es la primera vez, me parece que históricamente, no sé, yo por lo menos en los cuatro años que estoy, hay una reunión como esta, acá, la primera vez. Si esto lo hemos logrado, yo pienso que podemos lograr grandes cosas, si lo puedo poner. Así que yo les quería agradecer, estoy abierto también, con las hermanas también estamos disponibles, que podamos trabajar comunitariamente, hay voluntad, hay disponibilidad, hay ganas de dialogar. Y bueno, esperemos que se puedan realizar las cosas. Ahora, bueno, esas propuestas que se hicieron, bueno, yo tengo que hablar con el obispo, ahora favorece este horario que también ustedes piden, y bueno, lo vamos a ir haciendo. ¿Por qué no? Pero, bueno, aportemos entre todos para que sigamos adelante. No quiero decir más que esto, porque me parecía que era lindo darle una historia de lo que fuimos viviendo durante estos años, y sobre todo lo difícil que se hace cuando uno tiene que llegar a la instancia esa de Defensa Civil, su Secretaría de Defensa, que no se piense que es un lugar, bueno, muchas veces veces uno llega ahí y a veces es un poco un número, no nos tratamos así como acá, no, no es así. Creo que hoy más o menos, con las cosas que todavía tenemos que seguir creciendo, gracias a Dios nos tratamos bien, por lo menos entiendo yo. A veces en esos lugares, no, muchas veces pasa eso. Y uno está preparado para eso porque sabe a lo que va.